¿Qué es la cirugía de superficie? En general, en situaciones en las que se combinan cosas como una graduación moderada, por ejemplo una miopía de tres dioptrías, cuando el grosor de la córnea es más pequeño, por ejemplo, la córnea tiene unas medidas, hay córneas muy gruesas, córneas más normales, córneas más delgadas, en las córneas delgadas preferimos las técnicas de superficie, es más adecuado para la resistencia a la córnea. Cuando hay problemas de sequedad, en personas más jóvenes, cuando la córnea tiene alguna pequeña irregularidad, en general son estas las situaciones. A veces también casos particulares de personas que hacen algún tipo de actividad muy expuesta a la posibilidad de tener algún traumatismo, algún golpe, un escalador que hace alta montaña, un bombero... La anestesia que empleamos son unas gotas, unas gotas de anestesia que llamamos tópica y eso es suficiente para que la persona no note ninguna molestia durante la operación. Y en cuanto a la recuperación, la PRK tiene la particularidad que es la técnica en la que hacemos menos cosas sobre el ojo, simplemente aplicamos el láser directamente sobre la córnea. Pero eso implica que la primera capa de la córnea, que es como la piel, como un celofán muy fino que protege el ojo, lo eliminamos y tiene que volver a cicatrizar, tiene que volver a recuperarse. Entonces eso hace que la recuperación, el tiempo que tiene que dedicar la persona que se ha operado a la recuperación, sea un poquito más larga que otras técnicas. Mientras que el epiterio se regenera y hasta que se vuelve transparente, pues la visión es mala. Entonces durante la primera semana lo lógico es que se vea mal y a partir de aquí pues ya vas mejorando. Te olvidas de gafas, te olvidas de líquidos, sobre todo a la hora de viajar, quien practique deporte pues también es una ventaja. O sea, es como, no sé, yo ya no me acuerdo de las gafas, pero es olvidarte, sobre todo el tema tanto económico como para mí cuando viajas, que es lo que más me molestaba, porque al final los líquidos, las lentillas, es como muy práctico y muy fácil.